Los jóvenes de hoy en día cada vez nos preocupamos más por realizar cambios en nuestra vida cotidiana. Para mostrarlo, os hemos preparado un vídeo con ejemplos del día a día. Las alumnas han decidido usar papel reutilizable para evitar el gasto innecesario de papel. Lo piden a gritos. Al salir de clase, siempre hay un encargado para asegurarse de que todas las luces están apagadas. Cuando las pilas de un dispositivo se agotan, deciden ir a tirarlas a papeleras especializadas en ello. Hay personas que ensucian las calles tirando las pipas al suelo. En cambio, hay gente que piensa en el medioambiente y usan diferentes métodos para no ensuciar. La mayoría de los ciudadanos opinan que el transporte público contamina menos. ¿Por qué no usar un remedio tan sencillo como utilizar la bicicleta? Y además, haces ejercicio.